Hoy cocinamos con cebollino, cebollino canario, no me lo puedo creer, Raúl. Muy buenas. Hace tanto que sueño su boca. Con sueño su boca, este señor ignora la de gente que ha ayudado a ligar. Mira, 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 que pasada, o sea, que la vida se me ha vuelto loca. Cerramos así el churrito como para hacer un sobrito. Y ahora, ahora sí, tiene pintaza, eh. Tendrás una salida para escapar esta noche. La cortamos así finita primero a lo largo. Es que no llegas al final. No. Claro, ahí es donde yo me equivoco. Que yo baile terrible, vale, pero tú cortes así con lo bien que te mueves. Bien inventas, Javier Guevú. Bien inventas. Queremos pan, queremos pan. Soy Manuel Artiles. Esta es mi casa. Esta es mi cocina. Me encantan los productos de mi tierra. Y su gastronomía. Pero, no sé cocinar. Así que he invitado a varios chefs para que me enseñen. ¿Quieres entrar en mi cocina? ¡Familia! Hoy cocinamos con cebollino. Cebollino canario. Ojo que nos vamos a ir a Telde para conseguir esta maravilla que ayuda a reducir el colesterol. Entre otras cosas porque tiene una gran carga de antioxidantes. Pues no, no sé si he pillado para acá. No me lo puedo creer. Raúl. Muy buenas. Na, 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 na. Que na, 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 na. Pero qué marcha tienes, ¿no? Estoy chiflado. ¿Esto es sorpresa tuya? Yo. Eres un zorro. Mi cielo lindo. Pero qué cositas nos están pasando a nosotros. Bueno, ¿ya conoces a Javier Guevú? Ya conozco. Bueno, es mi chef, mi cosita linda. Bueno, ay, Dios mío, que estoy aquí con Raúl. Yo encantado de estar en tu cocina. Por favor, lo primero. Cántame el estribillo de Sueño su boca. Por favor. Hace tanto que sueño su boca que la vida se me ha vuelto loca. Pero yo he venido a cocinar, ¿eh? O sea, bueno. Oye, la canción es un poco más aparte. Aquí hoy vamos a hacer de todo, así que prepárate. Esta cocina tiene multifunciones, ¿no? Oye, ¿qué tal se te da cocinar? Me defiendo bien. Digamos que, bueno, yo me hago mis cositas, mis pucheros, mis arroces, mis pastas. ¿Te ha apañado? Bien, bien. Lo justo. Lo justo. Nada de exquisiteces ni cosas luxury. Pero me defiendo. Lo que pasa es que lo de cebollino, yo para mí siempre ha sido como algo de adorno. Entonces, no. Tiene mucho sabor. Tiene mucho sabor. Parece que así es un tubito verde insulso, pero se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esto se puede probar así? Sí. Como el perejil, ¿no? El otro día. Parece un conejo. Parece un conejo. Es un conejito. ¿Está rico? Hacerlo así, más pequeñito. Habla un poco. Creo que no le ha gustado el sabor. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy vamos a hacer unos cobollitos templados con una vinagreta, aprovechando la chalota que tenemos aquí, la berenjenita asada que vamos a hacer, granada, que estamos en temporada y está buenísima, con unos mejilloncitos. Vale. ¿Los ingredientes serían? Los ingredientes, por supuesto, cebollino, lima, granada, berenjena, chalota, aceite, vinagre de vino tinto, mantequilla empomada, tiene que estar blandita, la sal, los cogollos mejillones y vino blanco. ¿Qué te parece? Pues que juntar todo esto no le encuentro yo ningún sentido, como dirían los grandes profesionales. Pues lo tiene, lo tiene. Pero él nos lo tiene. Te va guía. No me esperaba eso. Pero antes, atento, guapo, que te vamos a poner algunos temas de Raúl para que bailes este verano. Imposado. Porque estar contigo es como un juego de azar. Soy el arte de corazones que va a ganar. No tendrás una salida para escapar y esta noche te tenías estar conida por como miras. Por su movimiento todo camina. Dios mío. Es que mira, mira, mira de carita. Que a su lado parezca más bella. Dile que la quiero, dile que me muero, que sin ella lo llevo fatal. Dile que le debo un millón de besos y si quiere volver a empezar yo también quiero, quiero. Hace tanto que sueño su voz. Dios, te mazo esto, eh. Te mazo. Bueno, ese y todo. Cada noche imagino sus besos. Pero despierto y la vuelvo a perder. Hace tanto que vivo por ella. Qué normalidad. Hace tanto que muero sin ella. Pero sé que aunque sea mi sueño no sé de cuello que no sé de cuello. Tiene dos años, tres. Una. Madre mía. Qué de recuerdos ahí en tan poquito con sueños hubo. Tiempoca. Este señor ignora la de gente que ha ayudado a ligar. Cuando esto sonaba a la noche la gente se acercaba. Es verdad. El roce, ¿no? Aquí empezaba ya el perreo que llaman ahora, ¿no? Y escúchame, hubo un... Porque además de Raúl lo divertido además no era... Eran auténticos hits. Son auténticos hits. Pero luego además era esa cosa que tenía él, ¿no? Sí, sí, yo me descojuntas. Ese rollo así pero que a mí era el hombrito. Yo que soy muy de bailar con un hombrito así... Me desmonto. Pero mira que yo no sé bailar y los cuatro pasos que hacía eran los que me indicaban porque yo no sabía bailar. Entonces yo como me ato los tobillos en este sitio. ¡Huevo! Raúl, pero de los hombros, ¿lo sabías hacer bien? Ya, yo te lo copio. Esto que... El tumbao. Esto era el tumbao, uno, tú, tú, y lo hacías tú, pa. Y volvías a hacerlo que esto era con prohibida. Que no nos enseñe a bailar porque podemos romper este verano. De hecho, vamos a romper. Nos vamos hasta Telde, Gran Canaria, a por los cebollinos. Hoy descubrimos todo sobre el cultivo del cebollino aquí en Telde, Gran Canaria. Buenos días, Tatiana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Ya estamos en el invernadero para buscar cebollino. Sí, cebollino que tenemos aquí. Soy Tatiana Mireles de Las Palmas de Gran Canaria. Llevo dos años centrada en el sector primario, sobre todo en la agricultura ecológica. Y me gusta, sobre todo, estar en contacto con la naturaleza y al final eso, pues con una alimentación sana. Tatiana, ¿qué es el cebollino? Pues el cebollino es una planta comestible, culinaria, que se usa como, se puede usar una planta aromática, pero además tiene propiedades como la cebolla, pero con un sabor mucho más suave. Huele un poquito a cebolla, pero su sabor es más sutil, no es tan fuerte y se come normalmente crudo en sopas, en ensaladas, en mucha salsa. ¿Y qué vemos aquí? ¿Esta flor tan bonita? Pues tiene flores, florecen normalmente en primavera, ahora hay unas pocas y en Canarias no se suele comer, pero en otros países como en Francia pues es muy típico comer la flor, que se puede comer cruda o seca. ¿Cuánto tiempo lleva plantado, más o menos? Este lleva unos meses y se va cogiendo de manera escalonada. Porque lo que vemos aquí no es que sea la planta más pequeña, porque se ve que ha sido cortada, ¿verdad? Sí, exacto, aquí ya han cortado y entonces han ido vendiendo el cebollino y vuelve a brotar. ¿De aquí vuelve a brotar? ¿Cuánto tardaría en brotar una vez que se corta un manujo? Pues tarda unos 40 días. ¿Cómo es el punto exacto para coger un buen manujo de cebollino? Pues cuando el tamaño ya vemos que está así y que ya se está viniendo para los lados también. Ah, porque tiende a abrirse. Sí, entonces ya se puede ir cortando. Pues esto al cortarlo puedes oler que es un buen manojo de cebollino fresco cultivado en Canarias, ecológico. Pues muchas gracias Tatiana por enseñarme cómo se cultiva el cebollino. Gracias. Ya tenemos los cebollinos en la cocina, ya tenemos chef y por supuesto hoy un artista con el que vamos a repasar carreras y buenos pasos y buenas canciones. A ver, chef, ¿qué es lo que vamos en tus manos? Quiero ver a Raúl delegado en la cocina. Bueno, gracias. Desgranar la granada, ¿vale? Ya dejamos por aquí el bol para hacer la vinagreta. Oye, desgranar la granada con un chiquito te vas a quedar loco. Sorpréndenos, porque yo siempre la he cogido y lo primero que he hecho era como la partes como buenamente puedes y empiezas ahí poco a poco a desgranar pero costaba mucho y limpiar todos los ajos. Uy. Mira cómo salpica esto, qué maravilla. ¿Ves que tiene como como sexto? Sí. Vale. Esto es como una colmena, va a trocitos Exacto. Y tú los coges... Javier, esto parece que estuviéramos aquí en anatomía de Grey, en urgencias. Por favor. Este rojo de la granada... Yo que toda la vida aquí te he hecho, Javier... Y ahora ves que está mucho más cómodo de sacar el gajo de la granada. No está todo lo blanco por ahí perdido, sino que está más localizado y se quita muy bien. Se ve bonito, fíjate, decorativo y todo. Raúl, ¿estás dispuesto a pringarte? Sí, venga, vamos a ello. Pues venga, a quitar gajitos ahí de granada. Que se caen. Mientras así, ¿cómo se caerán? Otro paso importante es ir picando el cebollino. Mi madre, pues no se ha ido. Mira, 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 mira. Qué pasada, o sea, qué barbaridad. Tiene muchísimo zumo. Sí, sí, y madera dentro de la piba. En este programa había que ponerlo de los dos rombos, pero por aquello de... Es granada, que sepan que es zumo. Vamos, aquí en la Telecanaria ya lo saben ustedes. Guau. Oye, Raúl, tú desde chiquitito cantando, ¿no? Ahora, desde chiquitito no, 25 años. ¿Me puedes creer que en mi familia nadie sabía que yo cantaba? Hasta que me presenté a un concurso de la Televisión Vasca. ¿Me estás hablando en serio? Bueno, de la Televisión Vasca no. ¿Te acuerdas un karaoke que iba por las ciudades con Paco Morales? Bueno, pues yo participé en aquel concurso cantando una canción de Sergio Dalma, el solo para ti, y esa fue la primera vez que yo me presenté a un casting y mi madre... ¿Te acuerdas la canción esa? ¿Te acuerdas, no? A mí es así. Solo para ti, directo al corazón. No, te dejo ese misil hecho canción. Bueno, esa canción fue la que presentó Nuevo Misión, ¿no? No, esa fue Bailar pegados. Ah, Bailar pegados. Es un clásico. Un clásico. Un clásico. Sergio Dalma. A diferencia contigo, entre tema y tema, hay una diferencia. Sergio Dalma parecía que era la misma canción. Pero bueno. Luego, el cebollino, ¿ya lo has picado? El cebollino, cuidado. Vale. Exacto. La mantequilla empomada, que es simplemente dejarla fuera de la nevera un ratito antes de empezar. ¿Vale? Y con esto, le vamos a poner a puntito de sal. Y la vamos a mezclar. Exacto. Raúl, ¿el cebollino le da mucho sabor? Sí, porque la grasa absorbe sabores en general. Si tú coges cuatro huevos, la yema tiene un montón de grasa y le metes una trufa dentro, haces huevos trufados. Curioso. Raúl, ¿tus padres cuando se enteraron que eras cantante, cómo se lo tomaron? Pues imagínate, mi madre alucinó un poco como diciendo, pero ¿dónde va mi hijo si no ha estado nunca delante de una cámara ni nada y cuando me seleccionaron y canté aquella canción, mi madre dijo, pero tú, digo, bueno, digo, ¿sabes quién realmente sabía que yo cantaba? ¿Quién? Mis vecinos. Porque cuando no había nadie en casa, yo me ponía a cantar pero en plan duro ahí, fuerte, gritando y mis vecinos sí que me habían oído. Pero mi madre en persona, jamás. No, eso sí ha pasado, te lo digo porque nadie sabe que yo canto y mis vecinos que son vecinos que van a dejar de serlo porque se están enterando que el que realmente cante por el que llaman a la policía te van a echar de la edición. Oye, ¿y qué estás haciendo? Aquí estabas poniendo ya la mantequilla que está blandita, ¿vale? Está bien mezcladita y la metemos en papel film. Vale, cerramos así el churrito como para hacer un sobrito, seguimos cerrando y lo envolvemos. ¿Y ahora? Ahora sí. Tiene pintaza, ¿eh? Ahí se llena de aire, lógicamente, porque es como si fuera un globito, lo pinchamos sin ningún problema y lo sigues enrollando. Vale. ¿Qué es lo que queremos conseguir con todo esto? Con esto hay que hacer es hacer un churrito, ¿vale? Una piecita así que sea manejable y que tenga una forma más o menos estética. ¿Y luego esto cómo lo integramos en la receta? Esto al final se pone por encima y con el propio calor que van a tener los alimentos va a ser un poquito así como en los hombros de Raúl? Los misterios del cojón de Raúl. A ver, vamos a hacer el pasito, a ver. Ese es el tumbao. Eso es tumbao. Pero vosotros vais en plan, los muñequitos estos que ponen así en el heliodoro cuando meten y que se llenen así, pues este es igual así. Bueno, estáis transversando mis bailes, no es por nada. Oye, vamos a recordar lo del tumbao. Lo vamos a ver ahí en el... Venga, vamos a escucharlo ahí. Mira, mira, mira. Además, este videoclip que estaba... ¿Viste? Arriba. A ver, mira Lorena Bernal. Lorena Bernal, es verdad. Ahora, ahora viene el tumbao. A ver el pasito. Eso es así. ¡Pah! ¡Qué Dios, la huya! ¡Pah! Joder, madre mía. Sí, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. A ver, pusimos en la nevera esa mantequilla, la mantequilla compuesta. Compuesta, vale, mantequilla compuesta. Compuesta y sin novio. Me ha gustado. Sí, vale. Me ha gustado mucho. Metemos la berenjena, perdona, Manolo, que te corté. ¿sabes que él viene del país vasco, no, Raúl? Sí, vasco de Vitoria. Y ahí hay muy buena gastronomía, igual que aquí en Canarias. Sí. La vasca y la canaria son dos muy buenas regiones caracterizadas por la buena gastronomía. Yo creo que sí. Al final tus padres, al final tus padres se acostumbraron, lo aceptaron, no les quedó otra. Bueno, un poco alucinados, pero lo importante es que yo no dejé nunca de estudiar. O sea, yo hice mis estudios y pese a todo iba haciendo mis pinitos en la música y fue todo rodado. De repente, yo me fui a hacer la mili, cosas de la vida. Yo hice la mili. La hice en Vitoria, eso es lo bueno. Y entonces de repente me presenté a un programa de la televisión vasca, participé y a raíz de aquello ya conocí a mi actual manager, porque yo llevo 23, 24 años con el mismo manager. Manager personal. Con Constant. Con Constant. Y ahí seguimos luchando después de tantos años para bien y para mal. O sea, nos habíamos equivocado pero las decisiones que hemos tomado las hemos tomado juntos y continuamos a pie de cañón luchando. ¿Quién llevaba la parte coreográfica? Es decir, ¿a quién se le ocurría...? Porque al final uno terminaba bailándolas, cantando las canciones, pero bailándolas, Raúl. Tú sabes que uno de los coreógrafos más reconocidos de España fue el que hizo Sueño su boca y prohibida, que es Poti, como bien has dicho. Poti, Poti, Poti. Poti va a venir, ¿eh? Poti tiene que venir, tiene que venir. Además, le gusta el salseo, le gusta el salseo. Metemos a asar la berenjena en el horno, ¿vale? A unos 180 grados, durante 10 minutitos. ¿A esa berenjena no le has echado nada? ¿Así como está? Un poquito de sal. Cortado un poquito y ya está. Le hice una cortadita así por encima, ¿no? Como una rejiguita, pero para que entre mejor el calor. Qué bueno. Yo aquí estoy, tal que te pego con la... Raúl. Con la granada, no sé si... Vas bien, vas bien. Voy bien. Yo te veo centrado. Tú me ves concentrado y centrado. Mira, dime una cosa. ¿Con qué vamos ahora? Ahora vamos a hacer la vinagreta, ¿vale? Vale. La vamos a dejar ya preparadita. Esta es una vinagreta normal, tradicional. ¿Hay muchos tipos de vinagreta? Sí. O sea, te sorprendería la cantidad de vinagretas distintas que hay. Oye, ¿me puedo contar una cosa, Raúl? Digo, Dios mío, ¿qué me das miedo? ¿Qué me siento aquí? Realización, ¿qué me siento aquí? Digo, se me ha abrabajado lo del sujetador. ¿Qué va? ¿Qué va? No, es el cable. Esto es televisión, esto es nosotros. Esto es la vida misma. Me sabe. Venga, a ver, la vinagreta. La vinagreta. Ahí tenemos el sumito de lima, aceite, un poquito de vinagre de vino y sal. Sumo de lima y sal. Aceite y sal. Exacto, vinagre de vino y sal. Vinagre de vino y sal. Ahora, le damos un poquito. Oye, Raúl, ¿conoces una vinagreta con lima? ¿La habías hecho alguna vez? No, yo soy de los de estas salsitas que hago con mostaza, un poquito de miel, un poquito de aceite, una gotita de vinagre. Vea, vinagreta francesa. Vinagreta francesa con mostaza. Yo, claro, es que le da un sabor fantástico a cualquier ensalada. Y ayuda a ligar. Raúl, ¿cuándo llega el éxito? Pues el éxito llega cuando conseguimos, sin más, esto va a tirar así, ¿no? Sí, Cuando llegamos a presentar Sueño en su boca, la preselección del festival de Eurovisión en el año 2000, que decían que, bueno, que era un buen tema adecuado, que era un buen tema balada, porque en su origen era un medio tiempo, y de repente quedamos segundos detrás de Serafín Zubiri en esa preselección de Eurovisión. Ay, ¿te acuerdas de Serafín Zubiri? Claro, con el colgado de un sueño. Y bueno, pues... Menos mal que no fuiste Eurovisión, ¿eh? Porque Serafín Zubiri quedó fatal. Pero para mí, eso es una espina clavada. Pero como todo. Bueno, ha habido... Con rosas excepciones, como se ha habido. Hombre, y al año siguiente, después de mi preselección, vino Cibera, David Cibera. David Cibera. Y a él le fue muy bien. Yo me quedé ahí a un pelo. O sea, es que hay algunos países que se lo curran muchísimo. Y nosotros tenemos la sensación de que a veces nos quedamos un poco a media tinta. Oye, tú tienes que apoyarnos a nosotros, a Javi y a mí, para que el próximo año a Eurovisión, en representación de las Islas Canarias, país canario, vaya Isabel González. Ah, pues mira, pensé que ibas a decir que ibas a decir vosotros con un tema de cocina o algo. Atención, ¿a quién llevaríamos de corista? A mí y a ti. ¿A ti y a mí? no, Raúl iría de jefe de la delegación. Albaraja. Qué bonito. Vamos a llevar albaraja. Yo lo veo, eh. Yo lo veo. Oye, vamos a ver otra actuación. Vean ustedes y recuerden, por favor, haz de corazones. Haz de corazones, 2003. 2003. No tendrás una salida para escapar y esta noche tú te vas a entregar porque estar contigo es como un juego de azar. Soy el haz de corazones que va a ganar. No tendrás una salida para escapar y esta noche tú te vas a entregar. Aquí las colografías eran un poco más trabajadas. Sí, aquí hay yo te vi yo más. Me había soltado un poquito, un poquito, me costó, me costó. Aquí era, a ver, podemos verlo de nuevo. Aquí era. Atento. Soy el haz de corazones que va a ganar. No tendrás una salida para escapar y esta noche tú te vas a entregar. A él todo el arte se le ha ido a la cocina. A él todo el arte se le ha ido a la cocina. Me lo puedes contar mil veces que no sé qué me pasa. Como que no me quiero. Yo creo que es como idea que tienes aquí al chef y al final no. Es que tener un chef en casa cada día no ayuda. Sí, sí. Y más cuando algunos son muy buenos. A ver, dale. Y yo. Claro. Se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco. Raúl, oye, llega el momento ese del sueño tu boca y cuidado con el miedo. Ya lo he partido, ya lo he partido. No pasa nada, no pasa nada. No sé pasar, no pasa. Pero se va a cortar el dedo. Que no, que no. Hombre, tiene menos peligro que baraja. Que se ganaba la vida con eso. Esconde los deditos. Baraja es un cantante. Ah, los expongo. Así, así. Exacto. Ah, vale. Y ahora, ¿y el cuchillo lo dejas fijo y lo vas moviendo así o qué haces? Si tú, si tú haces así, ¿ves cómo suena? Sí. Eso es porque estás machacando. Entonces, si tú, el cuchillo tiene que moverse así. Pero sin levantarlo para que no te sable el dedo. Pero mira cómo suena. Verá, esperanza. Es que hasta el sonido da gustito, ¿eh? Esto mola. Ten cuidado ahí. No, no, sí, mira, yo lo estoy machacando. A ver, no lo estás viendo. Recuerden, en la nevera tenemos la mantequilla ya montada. Yo esto no lo veo. ¿Vale? Mezclada. A mí se me escapa. Mira, aquí en esta sartén vamos a prepararnos. Chicos, estás con una coreografía ahí con el cebollín. Sí, sí, que yo baño terrible. Vale, pero que tú portes así con lo bien que te mueves, macho. Bueno, aquí tenemos aceitita para qué? Exacto, un poquito de aceite para ahora sofreír, pochar un poquito la chalota y coser los mejillones con el poquito de vino, ¿vale? Luego, por otro lado. Ya es suficiente, no cortes más, se me está poniendo nervioso. Tú compara, compara uno y otro. Qué pena, qué lástima. Pero bueno, estás poniendo mucho empeño. Esto, así Roma no se conquista en un día. Oye, estoy llorando, pero es por el olor a la cebolla. Dime una cosa, no me importa. Dime una cosa, Raúl, tú en Canarias eres de los artistas que más localizados o a los que más llamamos para las fiestas, para las galas, para los grandes eventos. Pues es que yo siempre he dicho que Canarias tiene una tradición y una cultura de la música que lo llevan tan arraigado que a la más mínima ocasión tienen a un artista, tienen a una orquesta, tienen un festival, ¿no? Y entonces tengo que reconocer que Canarias es una de las zonas donde más he trabajado en los últimos 20 años. Dime la verdad, ¿cuál fue el momento de mayor auge de tu carrera que decías, bueno, fuiste un boom, has sido un boom? Sí. ¿Vale? Imagínense, pero con 25 años aquel fenómeno que fue Raúl, digo porque fue un acontecimiento, fue alguien que le dio un giro a las fórmulas musicales, aparecía por todos lados, todo el mundo quería tener a Raúl. una de las palabras que me dijo Joaquín Luqui en su época me decía tú has llenado un vacío que teníamos en España porque no había artistas latinos. Todas las referencias musicales de aquella época eran vinculadas a Latinoamérica y a Estados Unidos, a un Ricky Martin, a un Chayanne. Cierto. Entonces de repente un español haciendo música latina decía por fin estamos creando un hueco que estaba al descubierto. ¿Qué estás haciendo ahí? Aquí tenemos, hemos simplemente al aliño. Exacto. Hemos quitado simplemente las hojas exteriores de los cogollos, los hemos dado un corte al medio y los metemos en la vinagreta para que cojan el sabor que entre entre los recovecos de las hojas. ¿Vale? Qué bueno. ¿Y lo siguiente qué sería? Pero si ya huele bien. Esto lo dejamos por aquí. Sí, sí, huele bien. Es verdad lo que dice Raúl. Hay que terminar de pochar la chalotita. Se está pochando. Y aquí en un... Pochar es... Raúl, a ver qué tal salteas que no sé yo... Bueno. No sé yo. Yo tengo mucho peligro. A ver, intentalo. A ver, a ver, explica, explica. O sea, lo pongo aquí... Exacto. Apóyate, lo llevas a la puntita y tienes que empujarlo hacia afuera y darle para adentro. Es mucho flow. ¡Ah! Pero es que tú también, Raúl, has querido hacerlo... Venga, otra vez. Pero ¿qué esperabais? Pero más suave, más suave. ¡Pam! ¡Pam! ¡No, no, no! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! Ahí ya está, ya está. Me ha quedado de cine. La energía de nuestro amigo Raúl. Con esta buena energía, con este buen rollo, con el cariño con el que hoy estamos aquí disfrutando de su compañía. ¿Tú tienes nutricionista? No. Yo como le dejo las cosas como... Te vas a llevar una... Te vas a llevar una... Que vas a soñar su boca... Na, 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 na... ¡Vamos con Cristina! Manuel, hoy te voy a hablar del primo pequeño de la cebolla, el cebollino. Vamos a verlo. Del cebollino usamos las hojas en la cocina. Estas hojas tienen un ligero sabor picante y además tienen muchas propiedades medicinales. Tiene poquísimas calorías y una gran cantidad de vitaminas y minerales. El cebollino nos ayuda con las digestiones pesadas y también a combatir el estreñimiento. Además, fortalece la memoria y la actividad cerebral por su contenido en antioxidantes y fortalece los huesos. Normalmente se suele consumir fresco cortadito en ensaladas que le da un buen sabor y aroma y suelen durar unos dos o tres días. Si no los vamos a usar, los podemos congelar sin problema. ¡Chaca, chaca! Ya tiene listo la cebollita ahí picadita, ¿no? Aquí tenemos la chalotita con el aceite pochadita que terminamos de subirle el fuego para ahora terminar de cocer nuestros mejillones, ¿vale? En esta sartencita le vamos subiendo el fueguito. O sea que vamos a echar los mejillones, ¿no? Exacto. Estaba yo pensando ahora mientras estoy ya qué cantidad de beneficios tiene el cebollino, ¿eh? Los mejillones a la sartén. Lo ha dicho Cristina. Así, según están. No se quita la cáscara ni nada. No, no, tal cual, tal cual. Es simplemente ya lo separa. Todo, todo, pan, de una. Directamente. Lánzalos ahí que da gusto, eso es. Ahí, ahí. Sin miedo. Sin miedo. ¿Y ahora? Ahora cuando termine de calentar un pelincito más la sartén que ya lo oigamos chisporrotear, le vamos a meter el vino blanco y lo tapamos en un momentito. Vale, por aquí tenemos, recuerden ustedes, la... A ver si te lo sabes. No me lo digas, que lo tengo a la punta de la lengua. Pero puedo tardar a lo mejor en que me salga... La vinagreta y bien mojaditos los cogollos. Los cogollos. Los cogollos. Los cogollitos que han la vinagreta. Yo aquí ya estaría con la cuchara de palo dando la vuelta. Has hecho la reverencia esa de los cocineros goledores. Goledores. Es que... Lo acabo de inventar. Lo aliciante. Lo aliciante. Es que ya huele, huele rico además. Vale. ¿Estás viendo esto, Raúl? Porque la primera vez que veo... Sin romperlo. Que no le estás echando nada de aceite. No, porque ya tiene la propia vinagreta. Exacto. El aceite de la vinagreta es lo que va a hacer que se fría, ¿no? Exacto. Que se dore. O sea, los cogollos los estamos poniendo en la sartén para ahí. Que se doren. Lechuga caliente, fíjate. Sí, bueno. Tibia. Tempradita. Dime que esto lo vas a aprovechar. Claro. Esta salsita. Claro. Esto ahora... Un poquito de pan. Vale, tiramos esto que se nos ha roto un poquito. No, no, no. Ah, mándale, Manolo, mándale. Se ha roto aquí. No me perdona. Qué gusto. Raúl. Lechuga caliente, en este caso cogollos calientes, ¿lo habías visto? En la vida. Vale, esto ya está haciendo ruidito. Pueden ver que está bien la cebollita, la chaletita bien pochadita. Está el aliño. Ya están soltando los mejillones algo de jugo. Qué bueno. Y ahora con eso... Raúl, qué rico está el aliño, te lo adelanto, ¿eh? Sí, no. Me chifló. No va a hacer falta ni taparlo porque como ya está el mejillón destapado, o sea, está abierto, está en media concha. Oh, oh, ahora sí, ahora sí. Ahí, ahí, dale. Te das cuenta. Qué rico. Recuerden que en el horno tenemos la berenjena. Sí, ahora en un momentito la sacamos para terminar el aliñito. Y en la nivela de mantequilla. A mí ya se me habría quemado. A ti se te habría... No, pero... Yo me tengo aquí con cualquier cosita y se me quema. No, mira. Está ya. Se está haciendo, le queda todavía un poquito, ¿no? Yo tantas cosas mi cabeza no da de sí. Yo aquí ya me habría perdido. Si quieres mandarte otra. Raúl. Luis me está hablando y yo me chiflo con él. ¿Quieres esta receta? Sí, venga. Alega un poco para poder comer. ¡Ah! Claro, Luis. Yo quiero escucharte. ¿El qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sabes ahí arriba? Quiero, quiero. Dile que la quiero Dile que no muero La de Manola Que sin ella no llego para par Dile que no para arriba Dile que no para abajo Un millón de besos Y si quiere volver Jala un poquito Yo también quiero Quiero Así de frío de repente uno se viene arriba pero cuidado. Dime una cosa. No sé, el aliño de la berenjena me ha hidratado los labios. De verdad. Buenísimo. Oye La berenjena ¿Ya la has sacado? Sí, la sacamos del horno ¿Pero en qué momento sacaste la berenjena? Cuando estabas cantando Tú estabas venido arriba Estabas cantando Por eso a mí se me habría quemado Yo me vengo arriba enseguida y se me queman las cosas Oye ¿Alguna vez se te ha olvidado la letra de una canción? Miles ¿Y cómo resuelves eso? Pues Hombre Lo normal es cuando Están Y pones el micro al público para que anden ellos Que ellos son muchos que ya se la saben Pero si no Pues te la inventas o haces una pausa así como que te emocionas Y Hay recursos Hay recursos Es como Yo antes me emocioné con 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 Cogollo Chicos Que no les sale De verdad Nos olvidamos de la letra de nuestras recetas No puede ser chef Oye Javier ¿Cómo va la cosa? En la vinagreta metemos un poquito de esta berenjenita asada que tenemos por aquí Vale En la vinagreta que ha sobrado Exacto Estamos mezclados A ver Raúl Te toca Allá de ahí unas cucharaditas de granada Fíjense Menos mal que lo que me mandáis a hacer es cosa fácil porque si no se fastidiaba el plato El aliño que antes preparó Javi que terminó de batir Raúl Más Menos Un par de ellas Así Esparciéndolas Así Perfecto Perfecto Ahí está genial Lo mezclamos todo Sí Sal El aliño La Granada La berenjena Granada con la berenjena Y ahora Y ahora De esto El caldito El caldito Unas cucharaditas Porque ya Esto Pueden tomarlo los niños porque el vino se reduce rápido al alcohol Le añadimos un par de cucharaditas Salta pan aquí Salta poco pan Solo el líquido Solo el líquido Yo no sé por qué producción Pan Queremos pan No pero yo soy muy pan Soy muy panarras Yo también Yo no sé comer sin pan Mezcle mesa A todo el encuentro A ver Vamos a encadenarnos Que nos den pan Que nos den pan Claro Panito de arazo Un pan de aguime Un pan de puño Tú te cuidas mucho Raúl Un pan de la tierra Bueno Pues estás estupendo Hombre Yo soy de buen comer Como buen vasco Me gusta comer Y me gusta la cocina Y ha estado mi madre unos días en casa ahora ¿Cómo se llama tu madre? Y adiós dieta María María ¿Y María cocina bien? María cocina muy bien María es manchega María es manchega Pero lleva Pues 50 años Viviendo en el país vasco Entonces Ha hecho una especie De fusión Entre las Manolo Quémate conmigo Entre la comida manchega Y la comida vasca Que nos quememos Vale pero juntos Fusión Cocina manchega Y vasca Sí Digamos que ha tomado Las cosas que más le gustaba De cada Cultura Gastronómica Y las Y las ha hecho Pues a su estilo Es que no te traigo más Está buenísimo Pero hay que pelarlo Pero dale uno a él Que no te comas el nocio todavía Pero Raúl sí que es el invitado Está buenísimo Pero pela Pero pela Vale 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 Déjame lavarme las manos Oye Ya lo tenemos casi Está casi sí O sea que Terminamos de pelar Y ya emplatamos Sí Bueno pues yo creo que lo mejor Es Nos vamos hasta Tenerife Para que veas Otra receta Con cebollino Pues un producto de la tierra El cebollino Lo vamos a combinar Con uno del mar ¿Verdad que sí Benigno? Sí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un falso tartar de vieja De señora ¿no? De señora Estamos en Candelaria Un día hoy espectacular ¿Para trabajarnos? Para trabajarnos Pero para Para comer sí Bueno soy Benigno Soy el chef de aquí de la dársela Desde pequeño siempre me gustó El tema de la cocina Y una de las experiencias fue que Con un caldero de papa Me comieron un brazo Porque estaba siempre por dentro de la cocina Qué grande tu cocina Benigno Cuando tienes que coger un caldero de ahí Una escalera ¿no? Una escalera Mi madre Lo primero que vamos a hacer Es guisar las viejitas Y luego ya las enmenuzamos Y montamos el tartar Bueno aquí tenemos ya el agüita Que tiene un poquito de sal Pimiento, perejil y cebolla Y las ponemos a hervir ahí ¿no? En 20 o 25 minutos están ¿25 minutos? Pero muchacho Con el día que haces ¿Qué haces aquí macho? Móntalo fuera La verdad que estoy esperando Para cocinar las viejas Tú no te preocupes Cuando estés lista Yo te la saco para afuera Yo soy Antonio Propietario y jefe Ah el jefe Oye quiero un jefe así Que me eche para afuera Mi madre ¿Cómo está el día hoy aquí? La verdad que sí Hoy el día está espectacular Para el cebollino Por cierto Siempre lo usamos para decorar Pero ¿va a tener protagonismo? En este falso tartar de vieja Que vamos a hacer Va a tener Lo que le va a dar el frescor Aparte de darle color Le va a dar un poquito de frescor Vamos a montar el arito Primero Un poquito de puré de batata Que ya lo tenemos elaborado De la amarilla ¿verdad? Sí La tarta de yema de huevo Y ahora le vamos a poner Un poquito de puerro Que lo tenemos aquí también Preparadito ¿Está bien? Sí Ahora ya con esto ya terminamos Ahora nos falta la vida Ya voy Ya voy No me estés criticando Mira limpita y todo Que te la traigo ¿Por qué es falso tartar? Falso tartar Porque todos los productos Son elaborados Bueno y ahora La salsa holandesa ¿No? Venirnos Esto es una crema de mantequilla Y ahora toca venirnos El protagonista del día Ahora solo queda probarlo A ver lo que sale ¿Quién me quitas eso? ¿Quítaselo tú? A ver si lo voy a romper ahora Muy bien José Muy bien Un aplauso Un aplauso Cuídate los nervios que pasé en un momento ¿Tú quitaste las espinas Antonio? ¿Sí? Sí Te la mandaste venidnos Nos vamos ahora ya con nuestra recetita Porque se ha estado muy rica Pero mira estos cogollitos fritos ¿Eh? Raúl Dime Te vamos a pedir ayuda para emplatarte a tres Yo Lo puedo hacer mejor, peor Pero vamos, valiente le he hecho Vale Venga Venga Ojo porque esto también tiene su técnica ¿Eh? Que ahora luzca bonito Claro Te lo he platado típico Y tú Venga vale Más como en la sartén le das la vueltita Sí Y lo coges con los dos Y el siguiente tienes que ponerlo Con el culito digamos Para afuera A la inversa Que fino y delicado lo hace Es que lo hace de una forma que hasta parece fácil Parece como el signo zodíaco Pisi Un pez para arriba y un pez para abajo Si no se resbala Y ahora así O sea al lado Sin más Pumba Sí tal cual Pum Espectacular Me siento realizado como cocinero Sí Como emplatador Bueno A mí también Sí No Ponlos los cuatro Ponlos los cuatro ¿Ves como me vengo arriba? Móntale uno ahí Échale imaginación Échale imaginación Ahí es Bueno Mientras hemos cortado un poquito de cebollino Que es el protagonista de hoy No estoy yo muy imaginativo ¿Eh? No te rías ¿Qué sería? Échale hilo a la cometa Échale hilo a la cometa Y este lo pongo así No es que Uy la cometa se te ha ido para posse izquierdo Para posse izquierdo Espectacular 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 dice Atento Qué manera de animar al artista Es que es verdad La mantequilla La pomadita La mantequilla empomada Mantequilla empomada ¿Cuánto tiempo necesita eso para empomarse? Vale No Para quedarse blandita Depende del calor que haga la casa Vale O sea que Temperatura ambiente Exacto Lo sacas de la nevera Dejas que se ponga blandita Sí Y ahora como ya la mantequilla ha estado blanda Ajá Le cuesta más coger el cuerpo O sea ahora está muy cremosita Vale Cortamos así unas rodajitas Vale ¿Queremos pan? Por favor Nos encadenamos Queremos pan Queremos pan Queremos pan Ahora seguro que llega María de producción con una talega Pan Hombre Es que es lo que tiene Que se vienen arriba Y la mató Venga Mientras le vamos poniendo por encima Así un pequeño buque de mejillones Queremos más pan Por tanto que vengan María y Yayi Queremos pan Queremos pan Bueno por querer queremos un montón de cosas No pero siéntate Estamos con el pan Terminamos De mezclar bien la vinagretita Y se la ponemos por encima Sin miseria Qué bonito Qué bonito Le quedan los platos a este chico Y eso que yo he puesto las lechugas Cogollos Cogollos Casi te trinco Casi te trinco Puntito de sal Un poquito más de granada Que le da mucha gracia a esto El toquito fresquito Además ahora para verano la granada va Mira aquí unos granitos así perdidos en el plato Sí Esparcidos Que quedan como Al azar Unos poquitos de cebollino por encima Y en los sitios donde nos quede por fuera Digamos el culito del Del cogollito Le ponemos la mantequilla Le ponemos la mantequilla Que es lo que le da el toque Cuando se derrita un poquito más Se queda todo mezcladito Y está muy rico Bien inventas Javier Guigú Bien inventas ¿Qué te parece? Que tengo hambre Pues espera Quítate Quítate que ya te veo Te veo aquí guapo Es que tiene una pintada maravillosa Señor Javier Guigú Querido chef Que chef Para que todo el mundo lo sepa Es jefe Querido jefe ¿Serías tan amable de presentar el plato? Sí Cogollos templados Con berenjena Y mantequilla compuesta De cebollino Este titulante quedó más largo Con Raúl Eso sí Apunten bien Porque luego va a haber Fuego a la campana Toca ya Probar el plato Antes probar Raúl Un vinito blanco De nominación de origen Valle de Guimar ¿Hacemos chin chin? ¿Cómo debe ser? Chin 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 Y salud para todos Por tu carrera Y feliz año nuevo Y feliz año nuevo Y que Dios nos bendiga Bueno nos vamos a Disfrutar el verano Y la de Candelaria Y la de los volcanes Y la de Guadalupe Y seguimos ahí Y nos vamos a Taja Ahora sí me dio elote Ahora sí me acaba de entrar La Raúl A probar Hace tiempo que sueño Tu boca Sí, sí, sí Luego cantámoslo Y llegas Pero vamos a probar Esto que es una pinta maravillosa Ahí Empieza tú ¿Por dónde se mete aquí? ¿Mano? No sé Por donde te pueda Por donde te pueda Raúl Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Uy Si es que te estoy Me dan ganas De quitarle Eso muy bien Ahí te vi Oye, nos ha gustado Muchísimo tenerte aquí Raúl A mí más Vuelve cuando quieras Y te decía Te lo digo en serio Y te lo decía antes En estas tierras Se te quiere muchísimo Y tú lo sabes Lo sé Y siempre gracias Por el cariño de Canarias Hacia mi persona Hacia mi trabajo Y hacia vosotros Por traerme A probar cosas ricas Me acabas de recordar La luz Hacia mi persona ¿Eh? Bueno Vamos ¡Qué maravilla! ¿Te gustó? Por Dios Me ha encantado Y el toque de la granada ¿Te gusta? Venga ¡Vamos un poquito de música! Vea ¡Qué bueno! No sé Yo sí va a seguir Atentos Atentos Escuchen Porque estar contigo Es como un juego de azar Soy el as de corazones Que va a ganar Yo creo que lo haría mejor Cantando que bailando Fíjate ¿Cómo está la cosa? No puedo con todo Raúl Gracias A vosotros Mi cielo lindo Te quiero mucho Nos queremos Nos amamos Y les amamos mucho Raúl También en este verano Adiós Tú te vas a entregar